Esa parte está bien, es decir, tú has calculado, teniendo en cuenta el trabajo de rozamiento, tienes el muelle, y el muelle ya está estirado, y lo sueltas. Y la velocidad con que sale, ¿eh? ¿Cuánto te da? 10,45, ¿no? Vale. Y ahora tenemos que calcular qué espacio recorre, porque conforme vaya rozando, va a ir frenando hasta que se para. ¿Vale? Entonces este es otro tipo de problema. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? 0,2. 0,2. Entonces te tienes que olvidar lo que has hecho antes. La masa no la sabe, ¿no? La masa es 5. Vale. La masa es 5. Entonces tú ahora tienes que hacer otro problema totalmente distinto, que es, te olvidas del muelle. Y ahora, si tú pones a andar un cuerpo con esa velocidad inicial, ¿hasta dónde llega? O ¿qué distancia recorre? Hasta que se para. Entonces tú tienes que hacerlo de siempre. Tienes la normal, el peso, y aquí no hay ninguna fuerza. Solo la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. ¿Vale? Entonces, como siempre, n-p tiene que ser 0. n igual a m por g. La masa que es 5 por 9,8 es 49. ¿Vale? Y luego tenemos Ahí va mi maestro del colegio. Jubilado. Que nos ponía a coser. En tercero de primaria, en pre-tecnología, en vez de hacer cualquier cosa, nos ponía a coser. Coser botones, coser bajos. Yo no llegué a los bajos, pero los botones esos me daban bastante bien. ¿Vale? Bueno. Entonces ya sabemos cuál es la normal. Y aquí no hay más fuerza que la fuerza de rozamiento, que es negativa porque se opone al movimiento. ¿Vale? Entonces, como la fuerza de rozamiento es mu por n, puedo poner que menos mu, que es 0,2, por n, que es 49, es igual a la masa, que es 5 por la aceleración. Y me queda que la aceleración es menos 0,2 por 49 partido 5. Menos 1,96. Fíjate que hemos empezado con un problema de trabajo, luego uno de dinámica, y es lo que hemos estado dando. Y luego, ¿qué venía al principio? ¿Qué es lo que dimos al principio? ¿Qué dimos al principio? Cinemática, los movimientos y eso. Pues al final lo que tenemos es un movimiento rectilíneo y un fomento acelerado. ¿Es negativo porque va al cuerpo? Claro, va para allá, el cuerpo se va para allá y la fuerza de rozamiento va para allá. Movimiento rectilíneo y un fomento acelerado, donde tenemos una velocidad inicial de 10,45 y una aceleración de menos 1,96. Entonces, lo que queremos saber es qué distancia recorre hasta quedarse parado. Cuando se queda parado, ¿qué propiedad tiene? ¿Qué pasa? Que la velocidad es 0, ¿no? Entonces de ahí podemos calcular el tiempo que tarda. Porque la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O sea que 0 tiene que ser igual a 10,45 menos 1,96 por el tiempo. Y el tiempo sería 10,45 partido de 1,96 5,33 segundos. ¿Y qué espacio recorre en esos 5,33 segundos? Pues el espacio aéreo, el espacio inicial más la velocidad inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. que es 5,33 al cuadrado. x sería la x inicial que la consideramos 0 más la velocidad inicial que es 10,45 por el tiempo que es 5,33 más un medio de la aceleración que es menos 1,96 por el tiempo al cuadrado que es 5,33 al cuadrado. 27,65 me da a mí aquí que pone 5,63 algo está mal pero yo creo que no esto por lo menos está bien queda lo que yo voy pero esto se podría hacer de otra manera me pasa a mí más rápido ¿se te ocurre o no? Lo voy a hacer por trabajo y tardaría menos ¿vale? la energía inicial es igual a la energía final más el trabajo de rozamiento. Este solo tiene energía cinética ¿vale? Porque se está moviendo y está en el suelo no tiene altura y el muelle ya se quedó atrás antes de que empezara. Entonces yo puedo decir que la energía cinética inicial que es un medio de la masa que es 5 por la velocidad al cuadrado tiene que ser igual al trabajo de rozamiento que es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Ahora la fuerza de rozamiento no la tengo pero yo sé que era mu por n ¿no? Entonces yo puedo poner voy a operar esto esto da 273 igual a mu por n 0,2 por 49 de mu por n 9,8 entonces el incremento de XE 273 entre 9,8 queda efectivamente tiene que dar 27,65 ¿lo ve que da lo mismo? pero a esta manera mucho más rápida ¿si o no? aquí tienes que hacer velocidad aquí tienes que hacer una erdio cinemática y aquí solo tienes que hacer una formulita entonces tú tienes que tender a hacer las cosas así pero yo quería repasar esto lo que me ha un poco más tengo que ir a la a la a la a la a la